La ley, la campaña terminó y es la utilización indebida, abusiva, ilegal y delictiva de los medios públicos de comunicación social. Paren y den la orden para que paren esos mensajes que están saliendo desde la madrugada de hoy y hasta este momento que les estoy hablando en los medios de radio de comunicación del Estado y especialmente en Radio Nacional de Venezuela. Pongan orden, nos permitan que esto se desborde por culpa de su inacción. Aparte de esto, pues tenemos regulables a todos los venezolanos. Esta es una fecha en la cual la convocatoria nos la hace la Constitución Nacional. El derecho a elegir a nuestros gobernadores, como a todos nuestros representantes, no es un derecho que concede el CNE, que acuerda la constituyente esa, a la que no le voy a decir el calificativo por el que hemos usado todos estos días, con respecto al día electoral. Solamente nos va a quedar en constituyente esa, no la convoca esa constituyente, no la convoca esta CNE. Estas elecciones están convocadas por mandato constitucional y es un derecho de los venezolanos y pertenece a cada uno de los venezolanos. Gracias. Gracias.